Ya sé que no vendrás todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó No repetirá jamás Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el rique Que nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí Nunca las envié No quieras saber de mí No puedo entender Lo noto que fui Es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros Mil años con otros Son suficientes para amar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el rique Y así Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy enloqueciéndome Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el rique Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el rique Ayer Nada le puedo yo hacer No, no, no Que me danse No, no